Las guías de FreeSkate que no son un UFS tienen un escalón, es decir, que no son planas. Este lado es más bajito que este. Es decir, el lado alto de la guía, que sería este, este va siempre en el talón. Ponemos aquí, lo posicionamos y vemos que cuadra perfectamente. Generalmente, las guías de los patines comprados en China vienen puestas en el interior del patín. Porque a las personas asiáticas les gusta más esta configuración, que la guía esté más en el interior. En Europa, normalmente los patines llevan la guía centrada. Es decir, cogen la mitad del patín y entonces ponen la guía así. Esto va para gustos. Si vosotros hacéis muchos trucos a una rueda con el talón, pues os recomiendo que adaptéis la guía al truco que hacéis. Yo, por ejemplo, cuando hago trucos a una rueda con el talón, siempre ladeo el pie hacia afuera. Entonces, yo lo que hago es montar la guía. En vez de recta, la monto con el talón hacia afuera. Entonces, de esa manera, cuando hago un truco a una rueda, pues se me pone el pie recto. Pero bueno, es cuestión de gustos. Cogemos el tornillo y tenemos que verificar que lleve tuerca. Debe ir la parte curva hacia arriba. Es decir, iría así y luego el tornillo. Entonces, lo ponemos en la llave Allen. Lo cogemos así con el dedo. Cogemos nuestros patines, los ponemos entre nuestras piernas y vamos a montarlo. Lo posicionamos. Yo lo voy a poner centrada. Centrada hacia adelante o hacia detrás, como creo. Tenéis que mirar también que lo que es la guía esté en el medio del patín. Porque si está hacia adelante, será un patín, dijéramos, para patinar como más hacia adelante. Y si lo echáis hacia detrás, tendréis más maniobrabilidad, pero menos estabilidad. Entonces, yo os recomiendo que lo pongáis en el medio, más o menos. Y veáis qué agujeros coinciden. Pues, el del centro coincide ahí. Yo lo voy a montar en el centro. Para eso, cogemos el tornillo, llave Allen, e intentamos que no se nos caiga. Y lo que vamos a hacer va a ser, podemos montarlo así, sujetarlo con las piernas. Y una vez ya lotemos el tornillo dentro del agujero, vamos a girar hacia la izquierda. Y cuando escuchemos un clic, vale, ahí no se ha escuchado, pero es que la rosca ya ha entrado. Ahora giramos de derecha, se aprieta siempre hacia la derecha. Pero lo apretamos un poquito, no mucho. Lo suficiente para que se quede así. Ahora vamos a poner el otro. Aquí sujetamos la guía con la otra mano, así. Y de izquierdas hasta que, veamos que ya coincide, tiene que entrar recto el tornillo. Si entrará fuerte, es que lo estáis metiendo mal y os estáis rompiendo la gota. Tiene que entrar muy suave. Con dos dedos debería de entrar. Vale, ahí ya lo tengo posicionado. Es decir, la guía está suelta, pero los tornillos están un poco roscados. Ahí es momento de decir, ¿cómo quiero la guía? La quiero que esté hacia fuera o hacia adentro. Ahí es donde tenéis que decidir. Este es el momento adecuado para decidirlo, porque las ruedas no están montadas. Lo quiero centrado. Así que lo centro. Miro por aquí que esté centrado. Y aprieto un poquito. No atope, ¿eh? Un poquito. Ahí. Y ahí. Ahí ya está, ¿veis? Ya no se mueve, pero no está apretado del todo. ¿Por qué? Necesito verificar que esté correcto. Este hay que moverlo un poco más hacia la derecha. A mí me gustan en el centro. Pues en el centro. Y una vez está en el centro, si yo aprieto así y no simplemente así, puede ser que al apretar la guía se mueva. Entonces, siempre que vayáis a apretar un tornillo, sujetáis con la mano así, donde queréis la guía, y apretáis con la llave de lena. De esa manera, se quedará donde vosotros queréis. Y ya está. Esto es un poco como las llaves del coche. Hay una forma de apretar que se aprieta, se queda duro y ya está. Si vosotros seguís apretando, podéis partir la rosca. Así que no es bueno. Es mejor que esté sujeto, pero no esté como a tope, porque puede ser que se parta. Se puede doblar la llave Allen y partir. Se puede partir dentro del tornillo, se puede partir el tornillo dentro del anclaje, se puede partir del anclaje. Así que no seáis animales y ir con cuidado. Una vez aquí, ya estamos listos para poner las ruedas. Para eso, simplemente cogemos la llave Allen, la metemos hasta el final. Hay mucha gente que lo pone así. No, no, no. Hay que que se escuche un clic. Una vez ahí, quitáis el tornillo y vais a ir montando las ruedas. Normalmente, el logo va hacia afuera. La parte bonita de la rueda va hacia afuera. Estas ruedas son 76 milímetros. 76, 76, 76. Son todas de la misma medida, entonces da igual dónde las pongamos. Veréis que hay muchas veces que no entra bien el tornillo. ¿Qué podéis hacer? Pues simplemente calibrar un poquito, tan, 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 y ya ha entrado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Girar hacia la izquierda un poquito hasta que haga ese clic. Lo vuelvo a repetir el clic. Muy atentos. ¿Veis? Ese clic. Lo hago otra vez. Ese clic, cuando escuchéis ese clic, ya podéis girar hacia la derecha. Podríais girar simplemente hacia la derecha. Hay muchas personas que solamente aprendan las ruedas hacia la derecha. ¿Qué sucede? Que muchas veces el tornillo es muy ligero. En este caso, por ejemplo, es de un aluminio muy bueno, es muy ligero. ¿Y qué sucede? Que si lo metéis mal, pues puede ser que se rompa el tornillo y se pase de rosca. Pero no es lo normal. ¿Veis? Ok. Y voilà. Ya lo tenemos montado. Ya lo tenemos montado. Ya lo tenemos montado, la izquierda, pues puede ser que se future. Ya lo tenemos montado.